Aries, vamos contigo, atentos porque fíjate que el Rey de Oro te invita a conectarte con figuras de poder. Aquí en buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Importante también que puedas establecer este orden en tu trabajo y que al lado de tu computadora, con lo que es una amatista, esa piedra moradita te ayuda a transmutar esas energías de envidia, de rabia o de celos que puedas tener de ciertos compañeros de trabajo. La carta de la estrella, te tengo que mostrar esta carta, es trabajar tus sueños y que tus sueños los puedas cristalizar porque estamos de paso, señor, en este planeta Tierra. Vamos a pasarla bien, tenemos que sintonizarnos con esos sueños al 100% y entender que todo va a pasar siempre y cuando tú lo creas dentro de tu corazón. Te dicen que te cuida en los brazos, la parte de los hombros, las personas que les gustan nadar, practicar algún deporte tipo tenis, algo así con alguna raqueta. Tengan mucho cuidado porque pueden tener algún tipo de molestia o sensación de hormigueo en el brazo izquierdo, sobre todo el lado izquierdo que es por donde se recibe la energía. Y están hablando también que en la pareja, traten lo posible de que haya una terapia así como de conversación sanadora porque tu pareja tiene un familiar enfermo y no se siente bien emocionalmente, entonces darle apoyo, cariño y sobre todo mucho amor en este día. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del amor incondicional. Te das cuenta que están coherentes las cartas con el consejo. Este atributo te está invitando a reconocer que ese amor incondicional es lo que sale de ti. Recuerda siempre todo, absolutamente todo lo que sale de ti regresa a ti. Si sale amor, ¿qué va a regresar? Amor. Si salen cosas feas, van a regresar cosas feas. Entonces hay que entender de que el verbo, las acciones deben ser coherentes. Y fíjense que son corazones entrecontrados que están de ese color rosado. Y ese color rosado te invita a trabajar lo que es el dar sin esperar recibir nada a cambio. Y ese color rosado te invita a trabajar lo que es el que sale de ti regresa a ti.